Núria Osorio nos relata su experiencia personal tras ser diagnosticada de endometriosis severa en el año 2008. El libro, con significativo aire esperanzador, se lo recomienda básicamente a las mujeres que como ella han pasado o están pasando por una experiencia similar a la suya. Aunque lo recomienda también a todos aquellos que han compartido o comparten su vida con ellas. Gracias. 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 Gracias.